Quienes si tuvieron suerte de clasificar a la gran final y en que lugar, nada menos que en el sexto, pero dentro de la final nos referimos a Rancho El Quevedeño. De Don Antonio Echeverría, quienes iniciaron con la cala de caballo de Alfredo Quesada, que a la base de 20 dejó nada menos que 22 metros en 3 tiempos. Aquí tenemos con el ángulo desde el partidero, como logra esos 22 metros para obtener 16 adicionales y 3 tiempos, lo cual ocasiona que le den 2 puntos para llegar a 18 de la punta. Los dos lados fueron catalogados de 3 adicionales, como podemos apreciar, bien pegada la pata al piso, así como el canelito de Alejandro Goñi, nada más que Alfredo sí tuvo suerte de que se los pagaran de 3 puntos. Los medios no tuvo adicionales, por lo que se quedó con 44 y 2 de infracción por rabiar y abrir el hocico, totalizó 42 a Alfredo Quesada, abriendo bien por Rancho El Quevedeño. Gustavo Sánchez no tuvo suerte en los piales y en el coleadero acumularon 72, abriendo Antonio Mora Piña con esta redonda derecha de 12 con 1 de distancia, pero 2 de infracción para 11 puntos. falló la segunda y cerró fuerte con otra redonda derecha de 12 con 1 de distancia, para ahora sí 13 limpios y 24 en sus 3 oportunidades. Pero el mejor del equipo fue, una vez más, José Manuel Macías, el famoso caturro. Abriendo con esta media derecha de 10, el segundo toro se le venció, por lo que obtuvo 6 con 2 y en esta su tercera oportunidad, derriba de media derecha de 10 con 1 de distancia para 11 puntos y 29 en sus 3 oportunidades. Cerrando el cuatito Carvajal, quien falló la primera oportunidad, pero en la segunda aprieta la mano, logra media derecha de 10 con 2 de distancia y la tercera se le venció el toro, por lo que cerraron con 112 puntos el ruedo. Daniel Ramírez aguantó los reparos para tener base de 14, es decir de regular, con 5 adicionales para 19 puntos, con lo cual ya llegaban a 131, así que la cosa se iba mejorando para Rancho El Quevedeño. Más aún, sabiendo que la terna en el ruedo es de muy buena manufactura, en esta ocasión fue de 59 muy buenos puntos, iniciando con Alberto Mora Piña, quien presentó el lazo de cabeza de 27, aunque tuvo 2 de infracción, pero 3 de tiempo para 28. Y con este excelente remate, Gustavo Carvajal Gastel logra 31 del pial de ruedo y ya acumulaban 190. Observen lo que le sucede en la jineteada de Yegua, logra aguantar los reparos Daniel Ramírez, sin embargo, al momento de bajarse, observen lo que le sucede. Él trata de acomodarse, sin embargo, es desmontado, demasiada confianza por parte de Daniel, teniendo 1 de infracción. Pero en las manganas se repuso la cosa, ya que el cuate Carvajal cuaja la primera oportunidad rematada de Bigotona, con base de 12, 13 adicionales, pero con 4 de infracción por rebasar la línea de los 4 metros, aporta 21. La segunda que remató de rodada, se lleva la misma cantidad de puntos, tanto buenos como malos, y con 2 de tiempo aportó 44 totales, para llegar a un subtotal general de 233. Así que necesitaban a caballo y Beto Mora falla la primera, que remata de máscara, sin embargo, en esta su segunda oportunidad se lleva excelentes 27 puntos. Y con la tercera, de 25 y 3 de tiempo, aportaron 55 unidades, así que llegaban a 288, por lo que necesitaban el paso de la muerte de Antonio Mora, el cual cumple perfectamente las expectativas. Tiene 20 de la base por realizarlo en la primera oportunidad, 4 adicionales por los reparos acompañados, y aunque tuvo 5 de infracción, con 19 puntos estaban en 307, y con ello clasificaban en el sexto lugar, rumbo a la gran final, Rancho El Quevedeño. Ahora disfrutemos de la actuación de la escaramuza, Rancho El Capricho, proveniente del estado de Zacatecas, quienes bien montadas en cabalgaduras, la mayoría proveniente de ese Rancho El Capricho, gran productor de caballos, que ya estamos viendo, también tiene para las escaramuzas, propiedad de nuestro amigo, Gabriel Ochoa, quien por supuesto se pone a las órdenes, para poder adquirir caballos, desde la cala, hasta como podemos ver, la escaramuza. Ellas lograron nada menos que 320.33, y mientras disfrutamos la actuación, les platicamos que Rancho El Capricho, logró el campeonato con 320.33, a tan solo unas décimas de Rancho Zovilo, del estado de Jalisco, quienes se quedaron con el segundo, en 320.16, las Salteñitas de Guadalajara, equipo A, quienes llevaban muchos campeonatos millonarios, en esta ocasión se conforman con el tercer lugar, con 319, en el cuarto quedaron las Margaritas, equipo A, con 315.83, y en quinto, las Caramuza, reencuentro de Chihuahua, con 311.83. Muchas felicidades a Rancho El Capricho, del estado de Zacatecas, por esta brillante actuación, con la cual ganaron el campeonato millonario, edición número 18. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!